Estoy poniendo una mina. Esperen, estoy poniendo una mina. Un enemigo en el aire. Mierda, me vieron. El enemigo no nos ve. Dron enemigo. Cuidado. Dron enemigo a la vista. Dron listo. Otro cabrón muerto. Está interfiriendo el dron. No me llega la señal. Voy a colocar una mina aquí. Solo queda... Acabemos de una vez. Dron listo. Dron listo. Dron listo. Dron listo. Dron listo. Dron listo. Bueno, me voy a abrir la bicicleta. Dron listo. He's a disrupter, he's not a pathfinder, he doesn't have arrows. Oh, he is trying to blow up your mind though. Which he did. He's right here. He's coming around the corner, you should be able to get him. Yo, he's right there. Good ship. Good ship.